36 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y les decíamos hoy más temprano sobre la reunión que tuvo el GATS, el grupo asesor científico honorario y el informe que presentó en cuanto a las conclusiones sobre el incremento de la presencialidad en las escuelas en el medio de esta pandemia. También motivó los cambios en el protocolo que lleva adelante el CODICEN, habíamos repasado parte de lo que había anunciado en el día de ayer Robert Silva y se comunicaron estos cambios, pero vamos a ver cuáles son los efectos, cómo continúan las clases, qué se prepara además para el año 2021. Estamos con Oscar Pedroso, consejero del CODICEN en representación de los docentes, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un placer poder estar con ustedes y poder difundir también estas situaciones en las cuales venimos tratando de aumentar la presencialidad y asegurar los aprendizajes de todos los chicos. ¿Y cómo recibieron los mensajes de ayer? Bien, nosotros en el día antes de ayer estuvimos recibiendo un informe actualizado que en el mes de agosto ya el GACH estaba estableciendo algunas pautas que se vinieron trabajando y pudieron ir dando pautas de mejoramiento para la presencialidad. En ese sentido, en el día de ayer el CODICEN resolvió establecer la posibilidad de disminuir el distanciamiento físico sostenido de un metro y medio a un metro, lo cual nos habilita a mejorar las condiciones de presencialidad en las aulas en el ámbito de educación primaria específicamente. Recién se lo preguntábamos a Mónica Pujadas, una de las doctoras que integra el GACH, ella relativizaba que el informe de ayer en el cual se podía flexibilizar la medida del metro y medio hubiera sido determinante para tomar esa decisión, bajo el entendido de que en realidad el GACH ya venía insistiendo con que era importante aumentar la presencialidad. ¿Para el CODICEN fue clave ese aspecto? Fue muy importante porque nosotros hemos venido trabajando siempre de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria establece en este sentido. En este ámbito, en el mes de agosto ya se había establecido la mayor presencialidad y en función de eso se vino trabajando, lo cual hoy hace que grupos de sexto año y algunos otros grupos, pero fundamentalmente de sexto en el ámbito de primaria, tengan una presencialidad permanente de lunes a viernes en la completitud del horario de acuerdo a las realidades. ¿Cuál es la situación hoy en ese sentido? ¿Cuántos centros están yendo todos los días y cuántos todavía no? Bien, nosotros tenemos de acuerdo a las distintas realidades existentes lo que especifica si pueden estar yendo todos los días o no, pero eso ha estado ajustado específicamente desde los centros y en coordinaciones con las inspecciones, porque no todos los centros sabemos que tienen las mismas condiciones de higiene, de posibilidades de ventilación, de posibilidades en cantidad de estudiantado. El otro día visitaba una de las escuelas acá en Montevideo, 125, 302, y tenemos grupos que están asistiendo todos los días. ¿Por qué? Porque tienen una presencialidad y tienen una matrícula de 16, 17 estudiantes. Sin embargo, en otros casos, esta realidad no es posible y, sin embargo, se va atendiendo desde otras circunstancias. Por ejemplo, en los sextos años en esas escuelas no es posible el tratamiento diario en ese formato, pero, sin embargo, lo que han establecido es desarrollar oportunidades con los profesores especiales de educación física, de educación artística, de segundas lenguas. Entonces, de esa manera se hace la presencialidad permanente. ¿Cómo han evaluado ustedes también este daño que hablábamos de no concurrir a la escuela durante mucho tiempo, concurrir menos tiempo, menos días, estar más encerrados? La doctora hablaba de ansiedad, de temas mentales. Eso son de las cuestiones que llevaron en su momento a adoptar el retorno, la vuelta a la presencialidad y tratar en cada una de las circunstancias que esa presencialidad sea efectiva, que se dé en la mayor cantidad de días posibles. Esto llevó a que primaria, por ejemplo, estableciera en dos y tres días rotativo, pero eso significa una parte, o sea, un 50% o menos de la real presencialidad. Entonces, frente a eso se han ido instrumentando otras apoyaturas e incluso modificaciones de algunos de los roles donde la permanencia del maestro comunitario, del maestro de apoyo, de los profesores especiales, ha ido llevando a que algunos grupos tengan mayor presencialidad que esa definida en genérico para todo el sistema. Pero han tenido, más allá de los temas de educación, hablamos también, te decía recién, de temas que tienen que ver con la salud mental, de casos particulares, que haya habido preocupación, se ha seguido, se ha trabajado de forma más personalizada en algunos casos. Lo que se ha venido trabajando es básicamente con el programa de escuelas disfrutables en situaciones puntuales que se van dando de acuerdo a las realidades de cada una de las inspecciones, de las jurisdicciones a nivel país. En ese caso, los equipos multidisciplinarios a nivel de territorio y los equipos que tenemos a nivel de CODICEN han estado trabajando a distancia, en este sentido, los equipos centrales de la UNAI, de la unidad del estudiante, en la cual se realizan apoyaturas a colectivos docentes y a colectivos estudiantiles de acuerdo a circunstancias específicas que se nos han ido planteando. ¿Cuáles son las escuelas disfrutables y cuántas son? El programa de escuelas disfrutables es el programa en el cual atiende desde los servicios de asistente social, de equipos de psicólogos, de fonaudiólogos, a aquellas escuelas en las cuales cada una de las jurisdicciones, cada una de las inspecciones, determina cómo para ser apoyadas mayormente, en distintas líneas, algunas con foco permanente y otras con foco de acuerdo a las realidades que se vayan presentando o emergentes existentes. Hoy hablamos de mantener otras medidas, si no se puede respetar exactamente el metro y medio, mantener el tapabocas, la ventilación, pero sobre todo también la higiene y muchos de las escuelas lo que decían es que le faltan auxiliares de limpieza. Eso se ha podido resolver, se está buscando justamente resolverlo, porque de cara al 2021, ¿cómo se viene trabajando? Porque pareciera que esto va a seguir así. En ese sentido, a nivel de auxiliares, se ha hecho un gran esfuerzo de cada uno de los consejos en el cual buscar cuáles son esos recursos para poder disponer. Digo, en el ámbito de primaria, en el ámbito de media, en todos, se ha ido definiendo. Ahora, próximamente, nosotros estamos yendo al Senado y una de las cosas que se va a estar planteando es la necesidad de mayores recursos a efectos de poder definir concretamente cuáles son esos centros o esos espacios donde necesitamos mayor cantidad de auxiliares. Es un tema importante, endémico a nivel de la educación, lo que ha sido la falta de auxiliares o la carencia de auxiliares en un sistema que se ha ido trabajando, por ejemplo, a través de las cooperativas sociales, incluyendo. Pero eso no es suficiente y en este momento donde el rol de la auxiliar, el rol de la limpieza, de la higiene, es fundamental, entendemos, como preponderante que debe aumentarse la existencia de estos equipos en los centros educativos concretamente. ¿Y hay clima en el Codicen para hacerlo? A nivel de Codicen se ha venido trabajando y ahora es uno de los planteos que próximamente estaremos solicitándole justamente a nivel del legislativo a ver si en esas redefiniciones que se están haciendo presupuestales puede incluirse un aspecto donde se incremente esta situación. No es la única, digo, nosotros entendemos que nos enfrentamos a un 2021 con circunstancias, por lo menos en el primer tiempo, con circunstancias muy similares a las que estamos. Entonces, eso también ha llevado a que esta forma de ir aumentando la presencialidad, aumentando las condiciones para que se generen oportunidades mayores para los estudiantes, tenemos que sostenerlas. Desde ahora, pero tenemos que generar mejores condiciones para el 2021. Pero el escenario para el 2021 a nivel de primaria es arrancar con clases todos los días, con todos los alumnos. En el sentido de acuerdo a lo que nosotros tengamos en ese momento. En este momento, lo que nosotros tenemos es una habilitación o una sugerencia de manejar un metro de distancia entre estudiantes con la obligación del uso de tapabocas, en el ámbito desde los 6 años. Eso es nuestra realidad hoy. ¿Cuál va a ser nuestra realidad en el mes de marzo? Va a depender del comportamiento de todos los uruguayos y de las situaciones que se vayan generando. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido que adoptar medidas específicas para, por ejemplo, el departamento de Rivera, para la capital de 33, ahora situaciones puntuales en el departamento de Cerro Largo. Entonces, son situaciones que escapan a una generalidad en las definiciones. Pensando en esta flexibilización que hay de parte de las recomendaciones del GACH y pensando que hay cierto tiempo hasta febrero, ¿no se puede pensar en elaborar un plan para los lugares donde las condiciones no estén dadas, ya sea porque la cantidad de alumnos y el salón implican que tengan que estar más cerca de un metro? Y entonces, en esos casos específicos, sí, poder salir a buscar lugares alternativos, pensando que ya hay más margen de tiempo para poder planificarlo. Bueno, se ha venido haciendo y en este sentido, en estas últimas tres semanas, formación docente fundamentalmente, es quien ha definido espacios que escuelas, liceos han podido desarrollar allí o vienen desarrollando actividades donde asegura esa mayor presencialidad. Esto, intrasistema. A su vez, cada una de las inspecciones a nivel de primaria y cada una de las comisiones descentralizadas ha ido también entablando diálogos con la comunidad civil, con el espacio de las intendencias, las ONG, donde se han generado algunos espacios también para asegurar esa presencialidad. No es suficiente. Y por eso también es que ahora estamos en una planeación, digamos, que lleva a pensar en un escenario posible donde podamos aumentar algunos salones, podamos aumentar algunos espacios, pero también recursos en cuanto a docentes, en cuanto a funcionarios de servicio, en todos los ámbitos que permitan asegurar la presencialidad. Por otra línea, también se está trabajando en lo que hace a la tecnología, las posibilidades que nosotros nos enfrentamos este año de un día al otro, pero que pudieron ir dando respuestas. Respuestas que no fueron suficientes, que no están acabadas, que tenemos que mejorarlas y en ese sentido también el ámbito de gestión de la comunicación está trabajándolo. ¿Ya hay algo resuelto sobre lo que va a pasar en verano con los estudiantes? Porque recién decías el protocolo para marzo o la presencialidad para marzo. ¿No se prevé un inicio temprano? Verano educativo. En educación primaria se va a estar trabajando desde más o menos el 7, 9 de enero hasta la primera semana de febrero. Es en un sistema en el cual se va a abordar aquellos chiquilines que requieren algo más de apoyo para la continuidad educativa, pero también generando las posibilidades de continuidad en el siguiente año. Eso es una parte del periodo de verano. Eso no quita otras posibilidades en cuanto a la educación media, como lo que se ha perfilado de la primera quincena con tutorías, con un sistema en el cual los estudiantes puedan tener el acompañamiento necesario que la presencialidad no fue posible en este año y que ha generado dificultades o inconsistencias en los aprendizajes. Es representante de los docentes en el Codicen. Hay una conflictividad en la educación importante. Hoy estamos de paro en los docentes de Montevideo en secundaria. ¿Cómo analizas el panorama? Nosotros tenemos situaciones bien disímiles en esos sentidos, porque por un lado tenemos una generación de presupuesto como habitualmente corresponde a estos periodos democráticos, pero también tenemos una situación de pandemia y de buscar la presencialidad. En ese sentido, nosotros hemos impulsado que estas medidas gremiales, definidas y reglamentarias adecuadas en sí, pero que no se perjudique al estudiante. Y en ese sentido es que los liceos, las escuelas técnicas están abiertas, están esperando a sus estudiantes y la orientación que se ha dado es que todo estudiante que llegue al centro, esté allí, permanezca y pueda aprender, tiene esas posibilidades y que se den. Más allá de las condiciones de que tal vez su docente específico en ese momento no es. ¿Saben qué porcentaje de docentes está concurriendo a los liceos un día como hoy, por ejemplo? En el día de hoy tenemos que definir, todavía no hemos sacado esos datos. En el día de ayer nosotros tuvimos los datos de acuerdo a cada una de las condiciones, pero más de un 60% en los ámbitos de secundaria y mayor al 70% en el ámbito de UTU. ¿En Montevideo? Fueron los datos que nos dieron en área metropolitana. Es decir, más los que concurrieron que los que pararon. Exactamente. Una aclaración de todos modos, porque Pedroso es consejero electo por los docentes, pero ingresó luego de que Robert Silva pasó de ser consejero a ser presidente. O sea, es representante de los docentes, no de los docentes que están representados por los sindicatos de los profesores y maestros, ¿verdad? Nosotros nos presentamos con una lista, con una serie de compañeros a nivel de país, en la cual representamos a los docentes, independiente de si son agremiados, no son agremiados en nuestra propia lista. Los somos, varios, de los que estamos, otros no, pero es independiente de eso. Y con esa filosofía fue a la que nos presentamos en su momento. Pero es un representante de los docentes que se podría decir de alguna manera que, seguramente no le va a gustar lo que diga, pero es como oficialista, en relación a que en realidad usted es de la misma línea que Robert Silva. En ese sentido, el oficialismo no. Y en el caso de la línea de lista para codicencia, sí. En otros ámbitos, cada uno independiente, una lista muy plural, más allá de las definiciones gremiales o no gremiales, políticas o no políticas, somos todos docentes de carrera que nos quisimos presentar y apoyar una propuesta desde ese sentido. Pero la representatividad es mayor que la del sindicato porque votan todos acá. Sí, 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 claro. Simplemente, como se mencionó, el paro se podía malinterpretar que él, como representante de los docentes, podía estar apoyando la medida. En realidad, no sé cuál es su opinión, pero no necesariamente. Es que, de hecho, en la elección de los representantes docentes en el Codicen, votan todos, votan los del sindicato, los que no son del sindicato. Sí, sí, sí. Así que la representatividad es mayor. Lo que ocurrió fue que en la última elección de consejeros docentes se dio la particularidad de que, si bien quienes venían ganando venían como en la línea oficialista de los sindicatos, en este caso, esta vez no, la última vez no ocurrió y un cargo de los dos consejeros hubo uno para cada lado. Exacto. Oscar Pedroso, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias. Gracias. Gracias.